hola a todos y ya todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon negro nos log déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez como ven aquí tenemos a armando el que el pokemon que hemos capturado ayer digo no ayer sino en el episodio anterior de pokemon negro nuzlocke y vino con la naturaleza grosera que es más defensa especial y menos velocidad y mira sus movimientos fuego fuego cerca infortunio y pirotecnia y le equipe una cinta experto por equipar simplemente y tenemos al resto de los pokemon ganondorf bajo dan en daniela era dos y ana y por cierto como tengo ya tengo la mt de tijera x que lo conseguimos en el episodio anterior y y como y como ven voy a utilizarlo la tijera x para enseñárselo a nadie más y nadie menos que ana bueno ninguno nadie más puede aprender tijera x sin querer queriendo tanta vuelta y lo cambiamos por picadura y listo el cual saca mejor provecho de tijera x que de picadura y ahora vamos con el saori y a comenzar la aventura se ha dicho el saori por si la moscas hay nos encontramos con una entrenadora miau 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 minu significa vamos a jugar o sea vamos a combatir vamos a ver que pokemon tiene que miau miau jeje maica saca a dirly y yo hablo con armando bueno no podría ser mejor manera de empezar el combate bueno como era esperarse tiene es rápido y tiene pinta y temo que voy a cambiar o curar nada cambiar está bien voy a colocar abajo aunque tenga finta pero me apetece colocarla porque quiero evolucionar quiero hacerla evolucionar bueno no podría ser mejor método aunque podría haberse quedado ahí pero el problema es que podría recibir daño del pinta y podría caer y que caiga duras penas de empezar el combate eso no eso es lo que menos quiero y como tenemos la garra rápida digo la garra rápida bajo atacar primera pero no va a ser para derrotar a dirling y ahora vamos a tirarle finta bueno que ya no ya no se puede tirar finta es porque dirling cae con el recall si falló y va a sacar a gotita y no voy a colocar a armando por la misma razón bueno voy a bajar a gotita bajo y luego la cambio voy a colocar a miel a en casa tal de que me vaya a tirar sus chicos cargas o cosas por el estilo muy astuto de mi parte vamos a hacerle sorpresa y atacamos con persecución toma y derrotamos a gotita y ganamos a maica muchas gracias por haber combatido conmigo listo de nada y ahora sí y tenemos la hiper poción que la mejor no utilizo nada que hacen dos entrenadores cuando se encuentran pues está claro combatir aparece leandro a enfrentarse sacando a emolga ojo esto es malo porque puede tener persecución a no ser que lo cure no me queda más de otra bueno ups voy a colocar a daniela ya empezamos con un pokémon caído es una completa lástima le hago fake out y retrocede y vamos con persecución vamos a ver como tiene acrobata puede hacerme mucho daño y nadie puede sobrevivir a la acrobata vamos a hacerle persecución y acabamos con emolga este emolga sí que representa una amenaza inminente si saca otro bueno va a sacar un herbie voy a cambiarlo a majo para así para como para recibir experiencia bueno listo vamos a mirar cuáles cuál tiene más defensa ganondorf o oscragi el arroz voy a colocar el arroz por su defensa y listo nos hace triturar wow y lo aguantamos más que buena estrategia la mía vamos con demolis con patada de salto alta toma y derrotamos a Herdier y se aumenta el ataque pero ya hemos terminado la batalla y ganamos a Pokémon Leandro ay no estoy para esos trotes y majo evoluciona majo evoluciona gotorita y listo ya tenemos otro Pokémon evolucionado y nos vemos ahorita ahorita voy a curar ahorita nos vemos ya hemos regresado y tenemos a Carla y se me olvidó curar que fail bueno vamos a seguir y y ahora si nos vamos derechito por el objeto pero sin antes antes ¿quieres combatir conmigo? perfecto tengo un Pokémon muy fuerte y nos enfrentamos a Galatea que saca Swatloon y saca y empiezo con Ganondorf lo cual le queda como anillo al dedo porque vamos a usar golpe calor a ver como es la bueno no no veremos la animación porque se está protegiendo vamos a ver si le hace tanto daño o no toma wow mira que animación y derrotamos a Swatloon y ganamos a Galatea ay es verdad que ya no está conmigo y tenemos fuego Fatuo y vamonos al siguiente piso lo que más anima a los que aquí reposan es ver un combate Pokémon Flavio saca a llamas y empiezo con Ganondorf sé que me va a contagiar de momia pero hay que hacerlo y listo ahora ganando a fresh momia o sea que ya si estamos en apuros no podemos potenciar los ataques de tipo fuego ese si lo cambio porque si porque no me conviene para nada voy a colocar a Carla si o Ana si Carla vamos a ver cual tiene más ataque Carla o Ana Ana voy a colocar a Ana y listo saca a Gollett al campo de batalla y empiezo con hoja filada no voy a ser una tijera X porque no es muy eficaz por ser tipo fantasma y derrotamos a Gollett con un crítico no sé si importa o no pero el punto es que acabamos esto es un espíritu ardiente que brilla con luz propia y vámonos por ahora voy a evitar los combates lo más pronto posible volteate amigo bueno ya nos vamos o nos vamos has venido aquí para indagar sobre el fin del mundo pero no lo consigo a lo mejor si combato con mi Pokémon podré verlo más claro vaya un loquito un loco nos enfrentamos a un loco telemaco saca a Duotion que es la forma evolucionada de Solosis y no lo pienso dos veces para cambiar de Pokémon porque es una es una tontería hacerlo voy a colocar a vamos a ver Carla Daniela por el momento está débil voy a cambiarla ganando y a colocar el arroz ahora tengo tres siniestros voy a usar pinta Daniela podría colocarla pero no me la quiero no la pienso no me la pienso jugar bueno ese esfuerzo sí que me va a costar a Edarros pero por suerte Edarros va a acabar con Duotion una lástima que me hubieran bajado me hubieran dejado debilitado a Edarros pero no al punto de caer bueno no con respecto a caer y tenemos el hechizo el cual ya no me sirve para nada ya que mis dos Pokémon de tipo fantasma cayeron y me dio una entrenadora a ver si adivino quién eres eres alguien a quien puedo retar que buena adivinación electra saca a mucharna voy a colocar a Daniela mismamente yo sé que a Daniela no le pueden hacer nada ese mucharna espero sí a eso es a eso es a eso es lo que me refiero vamos a hacerle sorpresa mucharna es uno de los Pokémon más defensivos que hay tiene muy buenas defensas tanto físicas como especiales bueno va a evitar un golpe crítico pero igual va a caer con la persecución y nos duerme para mayor de los casos me va a costar tiempo vamos a darle una vallatania a Daniela y se recupera y se aumentan las defensas pero ya pa' qué vamos a hacerle persecución y listo acabamos con mucharna qué desgracia que hayan acabado con con uno de mis Pokémon no lo entiendo lo había visto tan claro bueno cosas que pasan ¿no creen? y ahora nos enfrentamos a una enfermera necesitas una enfermera muy bien si me ganas curaré a tu equipo Pokémon y nos enfrentamos a esa enfermera Rosy saca a Gotita y voy a colocar a Carla oh oh olvidé cambiar a Ganondor pero bueno no pasa nada bueno nos causa confusión vamos a ver si tenemos algo para la confusión no no tenemos Bayakaki así que vamos a cambiar de Pokémon sé que me voy a arrepentir de esto pero es mejor que nada bueno no pasa no pasa nada vamos a hacerle tijera X y derrotamos a Gotita a esa ya molló un buen golpe y se recupera con la campana concha a lo momola es un buen momento para usar a Ana no cree vamos a tirarle hoja afilada a ver si con suerte le da un golpe crítico y acaba con ese Pokémon no es un tanque a toda regla espero que no me vaya a confundir gracias al cielo pero no se supone que hoja afilada tiene un buen chance de crítico pero no no lo está dando pero bueno no pasa nada y vamos con cuchillada y acabamos con bueno se cura es una enfermera al fin y acabo vamos a usar hoja afilada a ese paso nos va a durar el combate bien tanque que es y usar una hiperpoción va a alargar mucho la batalla si bien hecho Ana eres tú en tus mejores momentos y ganamos refuerzo nah no me no me apetece que aprenda el refuerzo oh pero si tu equipo está perfectamente si claro muy bien eso era curar tu equipo cada quien tiene sus talentos bla 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 y voy a colocar a ganondor voy a colocar a carla y si creo que no voy a colocar el saori si no entonces si si está la campana entonces lo dejamos vamos a hacerlo de la campana pero no así que vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá o si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedir me voy a enviarles saludos a Matsuyungamer Eldra Deriva ElucioX Pogamespo Historias de Terror Conoco Willy Armando Martínez Ico Ana Gamer Ellison Michelle Agustín y Garbi7na muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal!